...nueve niños en un incendio en un edificio de apartamentos en el Bronx que fue calificado por autoridades de la ciudad de Nueva York como uno de los peores en más de 30 años. El comisionado del departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York, Dan, identificó al menos a 63 personas que estaban siendo tratadas por diversas lesiones debido al humo y al fuego. El impacto de este incendio va a... ...en el segundo y tercer piso de este edificio. La puerta del apartamento se dejó abierta, lo que permitió que las llamas se extendieran y que el humo se elevara por todo el edificio, agregó el comisionado de bomberos.